Él es Miguelito. Hace dos años y medio fue rescatado de las calles y hoy es todo un reciclador. Yo lo encontré por una orilla del río y yo lo vine atrás. Él anda conmigo tarde, mañana y noche. Él no se separa de mí. Me gustó el nombre de Miguelito y desgraciadamente tengo un hijo también que se llama Miguelito. Una vez mi hijo me dice, y digo Miguelito, mande mami. Digo, no te llamó a vos, sino el perro. Miguelito es muy querido y su compañía es vital para las largas jornadas de trabajo. Sí, sabe que él me cuida también. Nos cuidamos entre los dos, porque a veces yo también veo que la gente le quiere agredir. Porque él sigue a las patinetas, sigue a las motos, pero no les muerde. Le siguen y a veces le quieren pegar, le patean todo. Entonces yo le defiendo a mi perrito. Entonces así mismo, cuando alguien, alguna persona así se quiere acercar donde mí, alguna persona, que el perro no le siente así una buena persona, el perro también sale a mi favor. Ya se pone bravo a mi lado. Entonces sí, los dos hijos andamos a donde quiera. Pero en general, las muestras de cariño no faltan cuando lo ven por las calles con su traje de reciclador. ¿Dónde? Yo ya salgo al centro, ya le ven al perrito, ya está la señora del reciclaje. Así es. Doña Laura ya se dedicaba al reciclaje mucho antes de conocer a Miguelito. Ya trabajo ya 40 años en reciclaje. O sea, toda mi vida, toda mi juventud está aquí en el reciclaje. Tal vez al principio, cuando nosotros comenzamos, solo sabíamos qué es ganar dinero para poder mantener nuestro hogar. Porque al menos yo de mi parte he sido padre y madre para mis hijos. No sabíamos lo demás, pero ya, según cómo va pasando el tiempo, llegamos a saber que estamos haciendo un bien al planeta. Limpiando las calles, limpiando los parques, limpiando los ríos, todo con nuestras manos. Limpiamos el mundo. En este tiempo, ¿cómo ha cambiado la situación del reciclaje en todos estos 40 años? Sabe que al principio era bueno mi joven. Que voy a decir que con eso yo he sabido pagar arriendo, alimentación, estudio para mis hijos, porque antes nadie nos daba nada. Entonces he avanzado. Pero ahora, si trabajamos en el reciclaje, es al menos solo para sobrevivir. Porque para vivir, vivir no. No, no, no tenemos, está malo. Hay muchos recicladores, compañeros, que necesitan trabajar, que todos necesitamos trabajar para algún centavito que nos ganemos. Y ahora no, está muy bajo el reciclaje, muy bajo, muy bajo. En las empresas donde nos regalan, hay veces cartón, papelito, cualquier cosa. Hay mismos los mismos jóvenes, personas que trabajan en las empresas, ellos mismos nos quitan. Ellos mismos van a vender, entonces. Y nosotros si no trabajamos, no cogemos material, nosotros no comemos. Para Diario El Mercurio reportó Jorge Isaac Peña.